Yo en este día quiero conmemorar esa labor que realizan los educadores que buscan brindar igualdad de oportunidades a todas las personas sin ninguna discriminación, que piensan en cómo con su tarea de educar pueden abrir más puertas y oportunidades a personas que tal vez en su momento no tuvieron esa opción. Las personas que no han alcanzado el nivel de escolaridad que les corresponde por edad no lo hacen de una manera voluntaria e intencional, lo hacen como parte de un círculo de exclusión y vulnerabilidad que les afecta. Y ustedes son quienes están ahí para cerrar esa brecha, para tender ese puente entre la falta de educación y ese futuro por venir con educación. Nicolai decía, si no trabajamos en que nuestra sociedad sea una sociedad educada, la delincuencia nos va a ganar. Y hoy recordamos a todas las personas y a todas las instituciones educativas que a lo largo de los años han luchado para que Ecuador tenga y dé opciones para estas personas.